Gracias Guillermo. Y una de las fuentes de entradas de esas drogas del fentanilo, por ejemplo, es a través de la frontera. Por eso vamos a hablar de ello, porque hoy Aduanas y Protección Frontera reveló los datos de sus operativos, esos diarios que hacen en la frontera México-estadounidense, aquí en el sur de California. Por ejemplo, dice que en inspecciones de San Diego llevaron a cabo 29 millones a vehículos de pasajeros, eso que conducimos cuando cruzamos la frontera, por ejemplo, a Tijuana. 1.5 millones de camiones, también fueron revisados 19.000 autobuses a la par, 16 millones de peatones que entran diariamente a los Estados Unidos. Sigamos viendo las revisiones para después llegar a la parte de los narcóticos. 54 millones de inspecciones a viajeros, hablamos, amigos, de 50 toneladas de narcóticos que fueron incautadas por los agentes de Aduanas y Protección Fronteriz, más de 74.000 violaciones de inmigración durante todo este periodo presente año fiscal 2022. También tenemos que ver, según nos dicen, estas personas que son buscadas por la ley, por crímenes que han cometido y de alguna manera cruzaron la frontera a su regreso de entrada a Estados Unidos, 2.408 en el presente año fiscal, para un aumento del 8%. Ahora vamos a hablar de delitos cometidos, homicidios, robos y asaltos. Por eso tenían esas órdenes de arresto y captura. Ahora sí, vamos a entrar a las incautaciones de narcóticos. Por ejemplo, tenemos marihuana, cocaína, heroína, metanfetamina. Y vamos a dejar para después el fentanilo por lo siguiente. Aquí lo que estamos viendo, miren ustedes, en el caso de marihuana, un descenso de un 98% en comparación con el año anterior. Y usted dirá, ¿pero por qué ocurre eso? Ocurre porque en estados, por ejemplo, como California, sabemos que el consumo lúdico de marihuana es legal. Ya esto no le da negocio al crimen organizado. Así que tienen que venir a la metanfetamina y tratar de importar ese fentanilo con un aumento de más de un 5%. Por eso, ese es el peligro y la crisis que tenemos en esta región. Y también tenemos las detenciones de los migrantes que están inadmisibles en los Estados Unidos. 74.139 en el año fiscal 2022. Vemos el considerable aumento en comparación con el año 2021. Para esto, un aumento de un 199%. Así está la frontera.